Los productos están supercalifragilístico-fertosos. Sopa Maruchan de 74 gramos con caja de 12, 45,90. ¡Qué barato! ¡Qué barato! Hola, ¿qué tal? Yo soy David Chirinos Cortés y este es un adelanto de las noticias más relevantes de la región. La presidenta del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional, Nancy Sánchez, sostuvo que el cierre de empresas a causas de la reforma fiscal en Baja California es otra historia más que inventan los detractores del presidente Enrique Peña Nieto. Asegura que lo que ocurre en Baja California es que el gobierno es indiferente, que no sabe aprovechar recursos extraordinarios que le ha enviado el primer mandatario del país. Las empresas que cerraron seguramente tenían problemas. Yo no sé si sean esas o es otra de las historias más que inventan, pero quiero que sepa que hoy como nunca el presidente de la República está mandando recursos a los estados. A este estado particularmente le ha mandado casi 3 mil millones de pesos más. Mira, yo creo que lo que falta es capacidad. Le faltan, yo creo, interlocutores buenos al Ejecutivo Estatal para bajar esa gran cantidad de recursos que le envió el Ejecutivo Federal. El recurso está etiquetado, el recurso está ahí. No, no llega porque no tienen buenos interlocutores. Que se rodee de equipo bueno el gobernador. Por su parte, el abogado fiscalista Jorge Alberto Piquet Corona calificó de erróneas estas declaraciones. Señaló que es triste ver que la clase política no tiene ni la menor idea de lo que verdaderamente sucede en la iniciativa privada, que últimamente se ha visto afectada con las reformas fiscales, pues lo único que han causado es la fuga de capitales al vecino país. El rector de la Universidad Autónoma de Baja California, el doctor Felipe Coamea Velásquez, dijo que alrededor del 40% de los aspirantes a ingresar a la máxima casa de estudios este próximo ciclo escolar podrían no ser admitidos. Señaló que la cifra contemplada para ingresar será la misma que el ciclo pasado, la cual corresponde al 19 mil aspirantes. Muchas gracias por su atención. Mi nombre es David Chirinos Cortés y nos vemos la próxima ocasión. Gracias por ver el video.